La realización del soporte tecnológico al sector económico de la provincia en función de las transformaciones informáticas de los sistemas contables y financieros de las empresas como parte de la tarea de ordenamiento y el portal del ciudadano como principal herramienta electrónica para hacer más eficaz la gestión del gobierno en interacción con el ciudadano son labores esenciales de The Soft en Cienfuegos. Dos nuevos proyectos desarrollan este año que también contribuyen a propiciar la alternativa digital de las empresas. Uno que es en el despliegue que ya se está terminando el despliegue de un ERP que es ODO, localización cubana en ola hidráulica y el otro es que ahora debemos terminar la consultoría en la empresa de servicios portuarios donde se pretende poner parte de ese ERP ODO y además empezar el despliegue de un PCS que es el que lleva toda la cadena logística de puerto de transporte de economía interna que se está ejecutando en estos momentos en el país. La empresa de aplicaciones informáticas The Soft en Cienfuegos asume varios modelos de negocios que incluyen los servicios de gobierno electrónico y otros para el desarrollo web, las aplicaciones para móviles y prestaciones de valoración agregada para esos dispositivos, además de líneas de servicios para la gestión de recursos humanos, recursos energéticos, inteligencia de negocios, entre otros. Nailet Hernández Blanc, Notisur.